Un agricultor vive en una casa muy pequeña con su familia. Un día se entera de que los abuelos iban a vivir con ellos. El granjero fue a preguntarle a un hombre muy sabio qué hacer, porque su casa era muy pequeñita. El sabio le dice, déjalos que vengan. Pero, unos días después, le resultó súper incómodo vivir tanta gente en una casita tan pequeñita. El granjero vuelve donde el hombre sabio y le dice, ahora con los abuelos está peor que antes. El maestro piensa por un momento y le dice, si tienes gallinas, tráelas a la casa a vivir contigo, la familia y los abuelos. El granjero confundido trae a todas las gallinas a vivir dentro de la pequeñita casa, junto con toda la familia. Nadie pudo dormir. El granjero vuelve donde el sabio y le dice, ahora la situación es mucho peor. El sabio piensa por un momento, ríe y le dice, tienes cabras, pues tráelas dentro de la casa. El granjero vuelve a la casa, pero sigue el consejo del hombre sabio. Trae todas las cabras dentro de la casa. Pero dos días después, sin poder dormir, regresa donde el hombre sabio y le dice, hice lo que dijiste, pero ahora la situación es intolerable. Nadie duerme, nadie puede hacer nada. El hombre sabio pensó durante un rato y le dice, pero la situación es súper fácil. Lleva las cabras al establo y las gallinas al gallinero. El granjero regresa a su casa, hace como le dijo el sabio. Y al otro día, toda la familia estuvo de acuerdo en que su hogar era el más espacioso, tranquilo y cómodo. Mi mantra favorito es, siempre puede ser peor. Porque esto me enseña apreciación por lo que tenemos, apreciación por lo que sí funciona, por lo que sí va bien, porque la verdad es que siempre puede ser peor. Y no es tomar una actitud conformista ni derrotista, sino darnos cuenta de que desde una actitud de apreciación y de agradecimiento por lo que sí tenemos, se puede pensar más claro y vivir con más paz. No importa los mil problemas que tengas, pregúntate qué va bien en tu vida. Salud, amigos, familia. Namaste. Salud. 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 Gracias.